Continuamos con este homenaje, continuamos recordando a la cortita Fabiola y aparece también en directo, en vivo, a través de Noticias Caracol Ahora, otro personaje es Guillermo Memorosco, muy conocido también, con el que hemos crecido durante muchos años en Sábados Felices, en Sábados Felicitos, Memo, bienvenido. Un saludo muy especial. Estamos reunidos aquí por un motivo especial. Vamos a corregir, por supuesto, el audio porque ustedes estaban notando que no lo estábamos escuchando muy bien, ya vamos a corregir esta falla de origen y, por supuesto, retomamos con esta entrevista con Memo, además porque Memo, les decía yo, con Sábados Felicitos, pues ha tenido una relación directa con Sábados Felices, pero también una relación directa con los humoristas, que pasan por Sábados Felices, entre ellos Polilla, entre ellos La Gordita Fabiola y todo el elenco de Sábados Felices que tiene 52 años y que durante 35 hizo parte precisamente La Gordita Fabiola. Tenemos a Memo, ¿me confirman? Memo, ahora sí te escucho mejor. ¿Ya nos escuchamos mejor? Mucho mejor. Bueno, lo que te decía que hoy estamos hoy tristes por un lado y el otro lado felices de ver que tanta gente en Colombia ama, recuerda, quiere a La Gordita, con la cual compartimos experiencias inolvidables. Fuimos una obra de teatro que la llevamos por toda Colombia. La Gorda le encantaba actuar. Lo que decía hoy, ella era una persona muy elegante en su vida cotidiana, pero cuando actuaba, cuando se disfrazaba, cambiaba absolutamente todo. Se volvía un ser, digamos que camaleónico. Podía ser de gamín, podría ser de princesa, de reina y podía ser de esposa. Lo que hizo conmigo en esa obra que teníamos que llamaba Sexo con Mentiras y Video fue muy divertido. Y bueno, fuimos muy amigos, muy amigos a nivel familiar, a nivel sentimental, de muchos consejos. Me acabo de llamar uno de mis hijos de Estados Unidos que había estado hablando con ella hace un mes, que iban a hacer una campaña de publicidad. Y también, digamos que conmovido por ver que una persona se fue de un día para otro así, sin pensar mucho. Es que yo creo que eso es lo que nos tiene tan conmovidos a todos los colombianos. Fue muy repentino todo, Memo, ¿no? Pues, pues todos sabemos que en algún momento vamos a morir, pero la cuestión es que no estamos preparados para que alguien tan cercano muera y digamos que, pues, digamos que ya tenía sus problemas de salud, después de su cirugía, etcétera, pero nadie pensaba que se iba a ir de un día para otro. Y pues cuando yo me enteré que fue ayer a las, creo que nueve de la mañana, diez de la mañana, mi esposa me mandó un video diciendo, oiga, que la gorda murió, pues queda uno impactado. Hoy hemos estado todo el día, digamos que pensando, impactado, comienza uno a pensar en la muerte, pero sobre todo pensando en ella de una forma divertida. No, ella no quería que se sintiera triste la gente, al contrario, debe estar muerta de la risa de todas las anécdotas que hemos recordado todos y cada uno de nosotros de ella, porque, porque ella era una persona que, que, que era feliz, a pesar de cualquier problema, era feliz, era feliz. Es lo que hoy comentaba, que en la obra de teatro ella grabó un video de striptease en un sitio de Bogotá, que era un, un rumbiadero, también estuvo en un, en un set shop y hacía como que, que estuvieran en la sala de pruebas probando un juguete. A ella no le importaba nada, le importaba hacer reír a la gente fuera como fuera, y, y era muy auténtica. Lo que siempre digo es ser súper elegante, perfumada, bien arreglada, bien vestida, y era lo más impactante de ella. Memo, como, como nosotros te recordamos tanto por Sábados Felicitos, las grabaciones de Sábados Felicitos eran en el mismo espacio de Sábados Felices, es decir, ¿el contacto de ustedes era constante? No, no era, no era, no era, no era, Sábados Felicitos se grababa un día, aparte, pero compartíamos muchas cosas, de hecho, el, 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 el hijo de, de, de Poblilla, y la gorda estuvo en el programa, eh, eh, hace muchos años estuvo en el programa de Sábados Felicitos. Yo creo que, eh, no era el compartir día y noche con ella, pero, lo que te digo, por ejemplo, tuvimos una obra de teatro durante mucho tiempo y viajamos por toda Colombia, y teníamos esa amistad de terminar la obra de teatro y llegar al hotel, sentarnos a hablar chachara, y era una mujer muy creativa, muy, muy alegre. Siempre tenía un apunte para todo, ella le encantaba, por ejemplo, cantar, eh, su sueño era grabar un disco, ella quería grabar un disco, eh, 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 cantaba muy bien, tenía muy buena voz, eh, pero digamos que nunca, nunca lo desarrolló, pronto en las películas o en algún show, pero la gorda era una gran cantante, era una gran actriz, cuando yo te digo actriz de teatro, de tablas, eh, pero no se desarrolló, digamos que más en ese aspecto le encantaba mucho el humor, le encantaba mucho Sábado Felicitos, y aunque no compartíamos el día de grabación, siempre nos veíamos, nos veíamos mucho, 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 mucho nos veíamos. Memo, pero es que además también hay una particularidad, cuando tú haces las entrevistas con los niños en Sábados Felicitos, logras sacar eso tan especial que tienen los niños, y al final cuando uno recuerda a la gorda Fabiola, pues uno puede sacar la conclusión de que nunca perdió ese niño interior que llevaba, esa capacidad de sorprenderse, ¿no? Mira, la gorda tenía una particularidad que era, eh, ella se burlaba de todo, ella se podía burlar de absolutamente todo, eh, de su gordura, de que estaba gorda, de que no estaba gorda, del pelo, de cualquier, ella se burlaba y se reía, eh, y hacía que la gente se reía, eh, con ella. Eh, tuvimos oportunidad de hacer gira con esas giras de, eh, motivación, capacitación en empresas, eh, por toda Colombia, a médicos, a arquitectos, a ingenieros, y teníamos esa, esa también unión, y, y no solo de, de sacarle lo que tiene a los niños, sino a la gente. Ella, ella, la gente veía a la gorda, y, pues, faltaba que le dieran en la palma, en el, eh, que hubo gordita, o sea, todo el mundo, era, digamos, que un, un personaje que, como le pasa a uno en la calle, que lo saludan a uno, como si no hubiéramos conocido toda la vida, y uno queda como, ¿será que nos conocemos? Hasta que me dicen, no, entonces, pero fue una persona que apoyó mucho, 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 a, a mí, y a muchísima gente, pero sobre todo se preocupaba porque, porque todo fuera un equipo como unido. Yo creo que Sábados Felices, eh, la unión que tenía, eh, gran parte era por la gordita Fabiola. Porque la llamaban la mamá de Sábados Felices, ¿no? Era la mamá, la tía, la abuela, la consejera, la psicóloga, la que regañaba, si alguien estaba triste por algo y lo regañaba, ella no tenía problema en sentarse, en chacharearle a una persona una hora, y siempre con una sonrisa, siempre con una sonrisa. Lógicamente también tenía problemas, en algún momento tenía algún problema, que estaba preocupada, pero ella siempre era una persona muy feliz. A veces, eh, a veces uno dice que, que, que los muertos siempre todos son buenos. Eso no le pasó a la gordita, la gordita fue buena en vida, lógicamente ahora también, pero en vida era buena, o sea, uno puede decir, no, es que la gorda era la embarrada por esto, ¿no? Eh, lo que hacía de cocinarle a los otros y llevarle, o sea, a ella le encantaba cocinar, le encantaba servir, le encantaba ser, eh, eh, digamos que, que útil para la gente. Eh, hoy hablaba con la persona, nosotros lanzamos, eh, la obra de teatro en Bucaramanga, en un, en un, en un evento que se llama Abra Palabra, y a ella le gustaba tanto la moda, y Sandra Barrera, que era la, la persona que, que nos había contratado y nos había llevado, ella se enamoró, la gorda, de un bolso y unos zapatos color, eh, pistacho, color verdecito. Oiga, oiga, durante toda la temporada que estuvimos allá, jodió, que es que a mí me gustan esos zapatos, esos bolsos, ¿dónde los compró que yo los quiero comprar? Y, y Sandra Barrera dijo, no, yo no te digo dónde los compré, yo te los regalo, regaló un, porque la, la gorda le encantaba eso, y la gente quería agradecerle de alguna forma por todo lo que daba. Entonces, lo bonito de la gorda es que es una persona que se va, pero que va a dejar un legado, una huella, eh, no solo en los colombianos, sino en todos nosotros los que tuvimos oportunidad de trabajar, de convivir, de pasar con ellos. Eh, yo creo que la gorda debe estar feliz, 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 feliz. Una huella imborrable, Memo, me llamó mucho la atención eso que me contaste de que ella soñaba con grabar un disco, que tenía muy buena voz, en efecto, porque Messi y Alda escuchábamos cuando salíamos. En un karaoke, tal vez en alguna obra de teatro, te preparé diez segunditos de A Mi Manera, que la hemos estado escuchando esta tarde, pero así la podemos escuchar nuevamente a la gordita Fabiola. Mirando atrás, puedo ver mi vida entera, y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más, mil sueños más, viví a mi modo. Memo, afinada si era, ok. Era afinada, y eso que de pronto ella estaba nerviosita, pero cuando nos sentábamos, la gorda cantaba muy bien, y ella quería grabar un disco, le encantaba María Marta Serralima, le encantaban varias cantantes, y cuando ella se metía en la película, tú sabes que como buena costeña, ella tenía su acentico costeño a ratos, pero la gente, por ejemplo, muchos no saben que era costeño, que era de Santa Marta. Pensaba que ella pensaba que ella imitaba a los costeños, y era una samaria de raíz, y le encantaba cantar, le encantaba cantar, entonces, me decía, qué rico algún día en la playa ponerse a tocar guitarra ya toda la noche, a cantar las canciones que nos gustan. Y tenía esa particularidad, lástima que no grabó un disco, pero yo creo que debe haber muchas grabaciones de la gordita cantando, era muy, muy buena cantando, afinada, y aparte de afinada, digamos que le gustaba, le metía el sentimiento y el corazón, muy chévere. Memo, ayer en las instalaciones de Noticias Caracol, de Caracol Televisión, había un letrero grandísimo a las afueras de Sábados Felices que decía, ríete en el cielo, porque sin duda es la forma como tenemos que recordarla, con felicidad, con alegría, con orgullo de lo que nos generaba, ¿no? Mira, yo creo que la muerte no debe celebrarse con llanto, yo creo que la muerte se debe celebrar con alegría, porque es como pasar a otro nivel, uno piensa, pues es duro, más duro que el que se murió, más duro los que se quedan, porque va a ser falta al lado de la cama, allá a polilla, el desayuno para el hijo, bueno, todas esas cosas, pero las personas yo creo que trascienden, y cuando una persona trasciende, llega a trascender de una forma como lo hizo la gordita, deja una huella, entonces hay que recordarla y hay que ver que a ella le encantaba mamar gallo, a ella le encantaba reírse, le encantaba burlarse, entonces yo creo que no hay que recordarla con llanto, no, hay que aplaudir como esos, ese TikTok de O sea, la muerte debe ser alegría para muchísima gente, bueno, uno se entristece porque hace falta, pero debe despedirse, yo creo que de la mejor manera, yo creo que cuando uno se despide riendo de alguien, es cuando la persona de verdad va a trascender, y va a estar tranquila, ella hablaba en inexplicable, que la muerte no era fea, que había sido bonita, que veía una luz, que no era para morirse todos los días, pero, pero eso, yo creo que, que lo importante es decir, eh, murió, pero, eh, la canción, lo que decía, a mi manera, sé que viví, también lloré, también reí, también gocé, pero viví la mía, mi vida, a mi manera, yo creo que la gordita, eh, y murió en su ley, no hay que criticar que porque se operó, que no se operó, que si es que está, no, yo creo que cada cual tiene como un camino marcado, y, 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 y bueno, las cosas vienen, y, yo creo que el tiempo de Dios es perfecto, y todo pasa por algo. Leo, cinco mensajes que tengo en las redes sociales, que están explotadas, recordando a la gordita Fabiola, y nos despedimos, Memo, Nidia Barrero, la gordita, su legado, vivirá por siempre, Jonathan Jacome, vuela muy alto, gordita paz, gloria eterna para su alma, para su familia, y para los allegados, fortaleza, y mil bendiciones, Nelson Betancourt, que Dios la tenga, en su santa gloria, y su alma, Kelly Joana Gómez, la gordita, da para tanto, tuve la oportunidad de conocerla, y era una persona muy humana, y dada la gente, vuela muy alto, y finalmente, otro Nelson dice, paz en su tumba, Memo, un mensaje final, un mensaje final de lo que viene, hay que seguir haciendo humor, hay que seguir haciendo reír a los colombianos en un país con tantas dificultades, y hay que seguir honrando a la gorda como ustedes, muy bien lo saben hacer, y es con humor, con entretenimiento, con alegría, con alegría para nosotros, los colombianos. Mira, yo pienso que el mensaje es, hay que, a pesar de las situaciones duras, los golpes que uno tiene, debe reírse uno, a veces ella decía que cuando hacía el amor con Polita, que parecía más bien era una pelea de sumo, ella se reía de sus mismas cosas, y hacía que la gente se riera. Yo creo que lo más importante, no es que la persona haya muerto, sino es que no muera en nuestro corazón, y en nuestros sentimientos, y en nuestros, digamos que, añoranzas, que es, ella va a hacer mucha falta, gordita, Fabiola, solo hay una, y no va a haber dos, ni tres, como, como cuando se fue Pacheco, cuando se fueron los grandes, hay uno solo, entonces no la va a reemplazar nadie, hoy me decían, oye, ¿quién va a reemplazar a la gorda? Fabiola, he estado feliz, y le dije, nadie la va a reemplazar, nadie la va a poder reemplazar, el único reemplazo, es el que uno le mete en la cabeza. Yo creo que el legado más grande es, incluso, pues, hasta que Sado Felices tuviera un premio, la gordita de oro, para esos grandes humoristas, sería excelente, y que no se muera, que digan, oye, ¿por qué ese premio que entregan, la gordita de oro? Es en honor a la gorda Fabiola, que hizo reír durante 35, 40 años a todo el mundo, entregarle un premio a los cuentachistes, ya se le entrega de premio, en vez de la India Catalina, la gordita de oro, bacano sería. Claro que sí, muy buena idea, y sé que la está contemplando el canal, el canal Caracol Memo, gracias por estos minutos, gracias por habernos acompañado aquí, en Noticias Caracol Ahora. Gracias a ustedes, por permitirme estar con ustedes, y un abrazo muy grande, chao.